De mal en peor están los puestos del mercado principal de Selchacán, pues su alcalde, Modesto Pechwitz, manda a su gente a cobrar dinero de la renta de los locales, pero no a reparar los desperfectos de estas instalaciones. La señora María Candelaria Martínez Cap acusa que el alcalde no se ocupa de reparar la fuga de agua que presenta su puesto y otros más, y el problema hace que diarios se desperdicien decenas de litros de agua, a tal grado que constantemente tienen que vaciar las cubetas que ponen abajo del lavabo para que el piso no se moje, aunque en las noches no se puede evitar. Si sale, pues sí, porque toda la noche está así. Y cuando tú vengas, está bien llegado acá. Ahorita ya me pasan a cobrar 10 pesos, no pago nada. Págame, págame, dicen, y después no hacen lo que estamos diciendo. Primero tienes que dejar mi puesto bien, después te pago. Está bueno, dice, salón de su camino. Las ventas han bajado en los puestos de comida, como el que tiene doña María Candelaria. Aún así, el personal del ayuntamiento, mandados por Modesto Pechwitz, van y exigen los pagos a los comerciantes por concepto de la renta del lugar, pero ellos se niegan a pagar por las condiciones deplorables de las instalaciones. No hay preocupación por parte del alcalde de que se tenga buen servicio acá en el mercado. Nada, nada, nada. Nada, nomás ellos, nomás les gusta cobrar, pero no les gusta que tengan. Ahorita nada de apoyo, nada, nada. Tú vas a pedir, pero yo no te lo dan. No te lo dan. Están ahorita con ni venta ahí. Nosotros no tenemos ni para refresco, para todas esas cosas. Si quieren ellos que vengan a cobrar, págale 10 pesos. Yo se lo digo, yo no voy a pagar nada. Con imágenes de Jorge Méndez y Fernando Ech, Telemar Noticias, Yesenia Ake.